8 de la mañana, 57 minutos, el tema de las vías del departamento del Tocó sigue sobre el tapete, no pierde vigencia y no perderá hasta tanto no queden totalmente pavimentadas las vías y con las especificaciones que le permitan a los habitantes del departamento y a nuestros visitantes transitar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de exposiciones y riesgos. Soy Juan Gabriel, precisamente para ese tema es esperado hoy el director nacional de Limpías, a esta hora ya debe estar arribando a la ciudad de Quibdó, el vuelo se le retrasó, estaba para las 7 y media e inmediatamente iniciar lo que es un recorrido entre lo que se ha construido o lo que se está construyendo entre Quibdó y el 20 señor, donde recientemente pues todos conocemos que una luz de tierra sepultó varias personas y están suspendidos los trabajos. Posteriormente a esa visita, a ese recorrido que se haga, se va a instalar la mesa de infraestructura, donde tiene que ver con los contratistas, los que vienen, los que han venido haciendo trabajo sobre las vías, gente de la gobernación, el propio en vías, para analizar aquí en el terreno la realidad, qué se ha construido, en qué se ha fallado, qué se puede mejorar, esperemos que arrojen los mejores resultados de esta reunión. Claro, que allí estén muy atentos nuestros funcionarios para poder tener claridad meridiana y poner de presente todas las situaciones que se han venido presentando y que queden las cuentas claras, que eso permita que en adelante los trabajos que se vayan a realizar, pues se realicen como inicialmente se pactan y no que se pacten de una manera y pues culminemos con situaciones en donde ni siquiera vemos remoción de tierra para realizar procesos de pavimentación. Y esta mesa de infraestructura, déjeme recordarle que venía paralizado, estas reuniones nunca más se volvieron a dar, tengo entendido que se dieron en la época del gobernador Gómez Gallo, que fue donde se instaló esta mesa de infraestructura, donde periódicamente eran citados aquí todos los contratistas, toda la gente que tenía que ver con el envías y se le hacía seguimiento pues a cada uno de los avances o retrasos de la obra. Ahora, sale el gobernador Gómez Gallo y los gobernadores siguientes nunca más estuvieron preocupados para que esta mesa de infraestructura hiciera presencia en Quito y le estuviera rindiendo informe tanto al comité que se había conformado para hacerle seguimiento que fue el mismo que estuvo en el paro cívico. Afortunadamente ahora el gobernador Giovanni Carlos Alberto Palacios ha retomado esta iniciativa del comité y bueno, se han citado a estos personajes, creo que ya están haciendo presencia algunos en Quito y bienvenida a la mesa de infraestructura para que conozcamos la realidad. En eso tenemos que reconocer que tenemos unas personas basadas en el tema, la gente del comité está bien preparada y bien dateada para reunirse y que no nos vayan a venir a meter el dedo en la boca aquí a decir que es que todo va bien, que las inversiones son las mejores y los resultados no demuestran eso. Señor, mire, hay que recordar también que se ha empezado, se ha iniciado el conteo regresivo, hoy es primero de julio, recuerde usted que para el 20 se tiene programada una gran jornada de protesta por parte de los habitantes del departamento del Chocó precisamente por el tema vial. Aquí se va a reclamar ante el gobierno nacional, por lo menos se le va a demostrar al gobierno nacional de que ya el departamento del Chocó está cansado con el trato que se viene dando en temas de infraestructura vial. Sí señor, yo creo que es una fecha que debería también de entrar en revisión, a su vez de que para ese día se está también hablando de la gran firma del acuerdo, usted tiene que tener en cuenta que si se da eso, lo que pase en el resto del país va a quedar totalmente opacado porque todas las miradas van a estar centradas en lo que se esté definiendo. Claro, le bajaría el tono, daría como esa importancia para el gobierno nacional una manifestación que se realiza acá, teniendo en cuenta que el 20 también se van a realizar los desfiles como son habituales y también va a estar ese tema de la posibilidad de que se firmen finalmente los acuerdos de paz. Ante la realidad de la vía, Pedro, recuerde usted que pudimos reseñar que algunos indígenas estaban incurriendo en la práctica irresponsable, por decirlo de alguna manera, de estar transportando algunas personas por el sector que había ocurrido el derrumbe en el 20. También ellos realizaron procesos de detención de algunos obreros u operarios funcionarios de Dispac y pues sobre este tema ha hablado Eifer Andrade Casamá, quien es uno de los líderes y se ha referido a el tema de las vías con el transporte de estos indígenas a personal civil. Se ha referido a la seguridad que también ellos reclaman para tener certeza de que van a desarrollar sus labores sin ningún tipo de inconvenientes en esa jurisdicción. Y finalmente ha hablado también de lo de los funcionarios de Dispac. Escuchemos entonces lo que ha dicho Eifer Andrade Casamá, líder indígena del departamento. Sí, nosotros en mesa realizada con el Ministerio de Transporte, INVIA y la Alcaldía de Quindó, creo que allí dejamos planteado, nosotros como comunidad y como organización no nos oponemos a la habilitación de la vía. Somos conscientes que es una vía que por allí entra el desarrollo de nuestro Chocó. Pero sí hemos dejado claro los riesgos en que está la comunidad indígena que puedan presentarse nuevos deslizamientos y puede haber más víctimas. Para ello hemos solicitado que se hagan los estudios de geología que permita decir cuál es el riesgo en que está expuesta la comunidad y para ello hemos solicitado reubicación de esta comunidad que ha sido afectada directamente por todo el derrumbe. Señor Eifer, perdón por la interrupción. Dentro de esta problemática que se ha presentado también se había manifestado que las comunidades indígenas se estarían prestando para hacer transbordos. ¿Qué ustedes como autoridades tienen conocimiento de esta situación? No, las comunidades indígenas no están ayudando a hacer transbordos. Lo que pasa es que la misma gente, digamos, asumiendo el propio riesgo que significa pasar por el lugar del derrumbe, pues lo ha hecho. Y nosotros lo que hacemos y lo que está haciendo nuestra guardia es orientar a las personas y explicarles los riesgos para que no pasen, pero la gente lo hace asumiendo y corriendo los riesgos de su integridad. Esa es la situación que se está presentando en este momento. Por último, permítame consultarlo. Hubo una situación la semana anterior con algunos operadores de la empresa Dispac. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre dicho hecho? Nosotros como organización, la verdad, no tenemos, digamos, como responsabilidades en ese tema. Es una comunidad, en el caso de la comunidad del 18, hemos estado haciendo toda la gestión y los acercamientos con la empresa Dispac, con el municipio de Quibdó y el Carmen de Atrato para generar un espacio de diálogo y aclarar todas las dudas y sobre las exigencias que tiene la comunidad del 18 respecto a las líneas que pasan por allí por el resguardo.